hola a todos y bienvenidos hoy os traigo un vídeo de terminados que nos gusta un vídeo de terminados a mí me gusta mucho porque cojo ideas y sé cómo funcionan unos productos y otros no también sabemos que cada persona tenemos un gusto y un tipo de piel pero bueno más o menos nos vamos haciendo una idea bueno tengo aquí mi bolsita y vamos a ir sacando a ver lo primero que sale por aquí es la mascarilla de garnier la de fructis de banana esto huele súper bien a nosotros nos encanta hunde muchísimo sabéis que vale para con el pelo mojado con el pelo seco bueno y luego queda un olor en el pelo que es una maravilla era de repetir si ahora mismo estoy gastando otras pero ya sabéis que en cuanto se van acabando voy teniendo para reponer y siempre que hay alguna de ellas porque me gusta otra de las cosas que he terminado ha sido un champú este le he querido dar caña yo tengo varios champú me voy lavando la cabeza con diferentes cada día y este lo quiero terminar porque tengo otros que me van mucho mejor que éste este huele súper bien también limpia fenomenal el cabello y de todo pero en lo de siempre vas probando vas probando vas probando y al final pues encuentras uno que te gusta más que otro pero por lo demás hace su función y es económico de mercadona y está súper bien este es para cabellos secos o dañados y no puedo decir nada más que él quiero pero de momento no voy a repetir con él otra de las cosas que he terminado siguiendo con un baño es bueno no he terminado queda un culín que éste ya se va a terminar que es el gel de baño de algas marinas de la marca farline se vende en farmacias este y algunos malos tengo porque mi suegra me los regala me gusta mucho hay una variedad de olores hay otro con ave vera otro de avena están de frutos rojos que sé que a mí más me gusta como huele y de todo traen 750 mililitros no son nada caros y van súper bien otra de las cosas que he terminado ha sido toallitas de estas de la marca del y plus traen 25 unidades son para cara y ojos está la sensible ahí para piel seca yo siempre tengo un paquetito a mí me gusta mucho no para la cara ya sabéis que para la cara no las uso pero sí si te manchas o para quitarme cuando me pago por aquí para todas esas cosas las gasto y me van súper bien otra de las cosas que he terminado que estaba deseado terminar es él el agua micelar pues pues y doble efecto traía es bifásico traían los dos colores tiene que mezclar bueno para empezar el bote es súper malo se sale por todos los lados del aceite me lo regalaron en maquillaje una vez que hice un pedido yo uso la crema de esa marca que me está encantando pero esto no es súper aceitoso me deja una película en el ojo que no me gusta nada no desmaquilla todo lo bien que debería de desmaquillar para ser bifásico por eso no lo compraría porque a mí personalmente no me ha gustado nada de nada otra de las cosas que he terminado ha sido la pasta científica de colgate de limón ya sabéis que me gusta mucho que aquí no entra la pasta de dientes y no voy a deciros más porque en todos los vídeos cuento la misma película así que repetiré también he terminado toallitas de estas de vc que vienen húmedas 15 unidades son de bosque verde también de mercadona a mí me gusta llevarla siempre en el bolso porque nunca se sabe y si la pasa a necesitar o no y llevo siempre una de estas otra de las cosas que he terminado es el gel de manos de la marca de fruity company el de fresa y nata que os voy a decir que huele súper bien esta marca me encanta me encantan los ambientadores me encantan las velas las tengo que probar aún no las he probado pero los micados todo eso huele súper bien me quiero hacer con el de banana que me llama la atención no son muy baratos pero si es verdad que dura mucho sale en mousse y van súper bien y si esto sí seguramente que lo repita también he terminado el gel esfoliante también desde el y plus esto que veis aquí es que ya esto no nos sale por mucho que lo mueva es de mero cotor o amaricoque y kiwi lleva estos granitos que hacen la imitación de si fuera las pepitas del kiwi que huele súper bien esfoliación es muy suave es un gel entonces tampoco va a ser muy agresivo y eso que es muy agradable a la hora de ducharte con con él más cosas sale por aquí el primer de w7 el princess potion bueno súper bien genial es así rosita huele a chuche calimenta cada vez que me lo pongo me asienta muy bien la base de maquillaje con él me da como luminosidad a la cara me ha gustado mucho pero el bote es una m esto llega un momento que abajo ya no lo coge lo tienes que poner a su poco va saliendo un desastre de aplicador pero por lo demás me ha gustado mucho y no descarto volver a cogerme otra de las cosas que he terminado ha sido la máscara de pestaña más y volumen de del y plus ya os he dicho que me encanta el bupillón es así chiquitito yo me apaño súper bien con ella calidad precio para mí está genial y de momento es la máscara de pestañas que siempre compro se gasta y vuelvo a comprar otra de las cosas que he terminado ha sido el borrador de maybelline que deciros es en el tono 01 que es una pasada que yo desde que lo he probado ya no he vuelto con lo corrector tengo ahí el de catrice tengo también el de wet and white creo que es y ahí están que a ver si los puedo terminar porque siempre me voy a este y es que me encanta si lo de la esponjita un poquito rollo bueno pero por lo demás a mí me chifla otra de las cosas que he terminado el desodorante del instituto español aloe vera ya sabes que cojo este cuando no hay el de bavaria pero que son los dos que utilizo y me gustan mucho y repito repito son de rolón y van súper bien otra de las cosas que he terminado es el de vicora el gel digo el gel el champú de pelo este me entró con una revista del mes es de manzana verde huele súper bien deja el pelo suave limpio vamos que me ha gustado muchísimo y éste no me importaría repetirlo coger su tamaño normal porque éste era una muestra es de 100 mililitros pero me ha gustado mucho acabado una muestra de estas de colonia que te suelen regalar en esta ocasión ha sido la de mike jacob vamos a ver que el bote es precioso la muestra es muy chiquitita pero el perfume huele súper bien me ha gustado mucho y tampoco descarto algún día cogérmelo y ya para terminar os voy a enseñar dos mascarillas que he gastado esta vez se fuera también entró en una revista del mes y es súper súper rara la pena es que he tirado lo de dentro para enseñar lo venía en dos partes la parte de aquí arriba y la parte de aquí abajo con un plástico así en durito un color blanco y por abajo otro transparente en vez de ser casita de tisú era como de un tacto muy muy raro se quedaba como piel no sé muy curioso esta era equilibrante y a mí me ha encantado me ha gustado mucho como me ha dejado la piel de yo fue quitarme la extenderme todo lo que quedaba de restos de la mascarilla como siempre y la piel me quedó estupenda no puedo decir nada malo de esta mascarilla repetiría con ella así no sé cuánto valdrá es de ese fresco pero que no me importaría en nada repetir con ella la otra está de 100 que la cogí en lidl es la q10 mascarilla anti arroba a ver viene en como en cremita a mí las mascarillas que vienen en cremita no me gustan me parecen un rollo pero bueno yo me la puse me gustan más las de tisú pero me la puse y al principio notaba como que me picaba la cara yo dije madre mía me va a dar alergia me va a tener que quitar pero luego ese picor desapareció no hay que lavarse la cara es de retirar con una toallita o una gasa me la retiré un poquito y con lo que queda después te la tienes que dar primera sensación la piel muy seca para haber sido en crema me parecía súper raro y al cabo de las horas yo sigue tocando en la cara y la cara seguía como reseca pero al día siguiente cuando yo me levanto me lavo mi cara yo noto mi cara diferente como más luminosa muchísimo más suave y según han pasado los días he visto que me ha funcionado mejor que el primer día primera impresión malísima pero luego si me ha gustado así que estoy ahí entre amor odio no lo sé momento hasta que no pruebe la otra que tengo a ver si me pasa lo mismo que con esta no voy a repetir pues ya hemos acabado la bolsita ya ha quedado vacía para volver a llenarla para el mes que viene espero que os haya gustado o que os haya por lo menos entretenido un ratito si ha sido así dejarme un dedito para arriba suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en un siguiente vídeo chao